La candidata a diputada del PDC, Karina de Mendizábal, enfrentó la audiencia inicial en el juzgado de paz de Antiguo Cuscatlán. La aspirante dijo que el día del accidente de tránsito en el que falleció un agente del CAMP regresaba de trabajar. Son casos que pasan, la verdad que yo venía de trabajar, soy un artista, lamento mucho la pérdida de una persona. Sé que no es fácil, es primera vez que me pasa algo así, pero estoy a la larga devastada, devastadísima por una pérdida, pero en toda la buena disposición para ayudar a la familia. Se ha ordenado la instrucción, pero aplicando medidas sustitutivas a la detención provisional. Se ha hecho un ofrecimiento a las víctimas, a la familia de Laura Oxiso para efectos de conciliar, lo cual no fue aceptado porque no hay intención por parte de los ofendidos de querer conciliar este delito. ¿Cuánto ofrecieron? Ofrecimos una cantidad de 12 mil dólares, aproximadamente no han sido aceptados. En esta fase recuperó su libertad y la defensa intentó conciliar con la familia de la víctima, pero no aceptaron un acuerdo y pidieron justicia. Los familiares lo único que han pedido a justicia son gente muy honorable, no hemos hablado de dinero, no se ha hablado de ninguna indemnización. La defensa sí hizo un ofrecimiento, pero hablamos con las familiares y dijeron que siguiéramos adelante con el caso, que no era dinero, sino que hacer justicia a lo que ha sucedido. Nosotros lo que buscamos es llegar a la verdad real y material de los hechos. La candidata también es acusada de conducción peligrosa. El abogado defensor dijo que no manejaba ebria, aunque la fiscalía argumenta lo contrario. No se logra establecer que Karina Mendizábal andaba en estado de ebriedad el día que se cometió el delito. Como consecuencia de ello, se ha ordenado únicamente pasar a instrucción sin ninguna medida por el delito de conducción peligrosa. No, yo difiero con respecto a eso que establece la defensa, porque aquí queda clara que por los dos delitos pasó a la siguiente etapa.